Este seminario web sobre la vida silvestre, presenteado como la parte de la Semana de Vida Silvestre 2024 de OSRL, en colaboración con C.A.L.R. McGowers. Soy Mariana Braga y responde en la OSRL y parte del grupo de Wild Life Vida Silvestre. La Semana de Fauna Silvestre tiene como objetivo aumentar la concienciación y promover la preparación por niveles para la respuesta a la fauna petroleada. En su tercer año, la Semana de la Fauna Silvestre se centra en aumentar la preparación mundial para responder a emergencias relacionadas con la fauna silvestre. Perdón, se centra en la preparación a responder a las emergencias relacionadas con la fauna silvestre, compartir las mejores prácticas y debatir los últimos avances en tecnologías y estrategias. Bueno, mañana vamos a tener dos seminarios web programados. El primer sea los sistemas de gerenciamiento de incidentes sobre la respuesta de fauna petroleada. Y el segundo es sobre eventos offshore y near shore de respuesta de fauna petroleada también. Por favor, únase a nosotros y tenemos detalles de inscripción disponibles en nuestro website, OSRL.com. El Seminario Web de hoy vamos a hablar sobre desarrollo de organizaciones locales de respuesta a la fauna silvestre con ejemplos de Sudamérica. Y este seminario tiene como objetivo involucrar a las partes interesadas en Latinoamérica sobre la importancia de la preparación y las estrategias de respuesta para la fauna silvestre en emergencias ambientales. El segundo punto de objetivos es examinar ejemplos exitosos de diferentes procesos de preparación local en la región. Y el último objetivo es identificar los pasos clave y las consideraciones para desarrollar programas efectivos que puedan abordar las estrategias de prevención y proteger a la fauna silvestre. Por ahora vamos a conocer a nuestra panelista, la doctora Valeria Duopolo. Es médica veterinaria con maestría y doctorado en patología comparada de la Universidad de San Paulo. De conocida rehabilitadora de fauna silvestre afectada por petróleo, ha sido un miembro clave del equipo de gestión en respuestas a derrames de petróleo en todo el mundo. Destacando incidentes como Treasure, Sudáfrica, Prestige, España, Arturo Ilia, Argentina y Maridoricum, Perú, dentre muchísimos otros. Desde 2000 ha sido miembro del Animal Rescue Team of the International Fund for Animal Welfare y del International Bird Rescue Response Team. Desde 2010 es directora de IUCA, una organización de respuesta a la vida silvestre formada por veterinarios, biólogos, oceanógrafos y otros profesionales que proporcionan planificación especializada para situaciones de emergencia, formación, gestión y respuesta de la fauna silvestre a la industria en Brasil y Perú. IUCA es una de las 10 organizaciones asociadas para desarrollar Global Wildlife Response System, GAURS, un proyecto plurianual con múltiples interesados financiados por OSDL y sus miembros. Actualmente, la doctora Duopolo es Cheal del GAURS. Con una trayectoria dedicada a la medicina, cuidado y rehabilitación de animales marinos, desde 1995 ha dedicado gran parte de su tiempo a las aves marinas y los mamíferos marinos, habiendo participado en cinco veranos en la Antártida como parte de los programas antárticos brasileños y estadounidenses. Con esto, quiero agradecer a Valeria por estar acá con nosotros y compartir todo su conocimiento. Voy a dejar contigo ahora. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Ante nada, gracias por la invitación. Sí, a mí me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y ver tantos nombres familiares en la lista, colegas, colegas de trabajo, colegas clientes y bastante gente también de OSRL. Entonces, me pone súper contenta poder contar un poco de historias. En realidad, creo que el objetivo de mi presentación no es tener una receta, sino discutir con ustedes, llegar hasta el final, tratando de que juntos lleguemos a determinadas conclusiones y podamos discutir un poco en conjunto sobre cuál sería el secreto para poder desarrollar organizaciones locales en preparación para vertidos de petróleo. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? Necesitamos contar un poco de historias como para entender a dónde estamos hoy. Tenemos que haber empezado en algún lugar, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poquito sobre el histórico de la rehabilitación de fauna marina en Sudamérica. Y, ante nada, también me gustaría decir que yo voy a hablar de la preparación para la fauna marina. Voy a hablar mucho más de fauna marina porque esa es mi experiencia. Y voy a hablar también mucho más del ejemplo de Brasil porque es el ejemplo que conozco, que vivo, ¿no? Digamos, pero obviamente que invito a todos los colegas latinoamericanos también a poder contar sus historias y conversar un poco juntos sobre, no solamente sobre el pasado, pero si no sobre el futuro también. A ver, la próxima, Mariana. Entonces, en Brasil, nosotros en los años 70 tuvimos el hecho de que aparecieron diversos programas y proyectos de conservación que han iniciado una tendencia de la conservación, de la necesidad de la conservación de las especies en Brasil. Entonces, yo hice una lista, ¿no?, de determinados proyectos que son muy importantes y que han iniciado hace bastante tiempo en Brasil. Entonces, el Instituto Nacional de Pesquisas Amazónicas, el INPA, en Manaus, en Amazonía, ¿no? Proyecto Tamar, que está hoy a lo largo de la costa, tiene sus bases distribuidas a lo largo de toda la costa de Brasil. Proyecto Pesciboi en los años 80, Proyecto Balea Franca, Proyecto Balea Jubarchi, y yo lo voy a decir en portugués. Ahí tenemos que practicar el portuñol en la presentación, pero estoy dando el nombre de los proyectos porque son sus nombres originales, ¿no? Entonces, Balea Franca, Balea Jubarchi, Golfinho Jotador en Fernando de Noronha, Proyecto Albatros, también Albatros, que inició en los años 90, y el Instituto Mamiraguá, que también en Amazonía inició en el 1999. Entonces, todos esos proyectos a lo largo de esos 10, 20 años han traído muchísimo para la conservación de las especies en Brasil y han iniciado esa tendencia, como les mencioné, de la protección, ¿no? De la necesidad de protección de los animales. A la próxima. Entonces, hablando específicamente sobre la rehabilitación de fauna marina, la Fundación Universidad de Río Grande, conocida como FURG, ha formado a muchos nombres importantes de la oceanología que en realidad han iniciado diversos de los proyectos que yo les nombré en la diapositiva anterior. El Museo Oceanográfico de la Universidad de Río Grande inició sus actividades de rehabilitación de fauna marina en el 1974 y en el 1996 han iniciado la instalación que ustedes ven ahí a la izquierda con fondos privados y de gobierno y han empezado las actividades de rehabilitación de fauna marina con especialización en la fauna empetrolada. ¿A la próxima? A la vez, también en otras partes de Brasil, diversos grupos han iniciado actividades de rehabilitación de fauna marina a lo largo de 10, 15, 20 años, ¿no? Del 2000 a 2010 en diversos estados de Brasil, Santa Catarina, Paraná, San Pablo, Espíritu Santo, Bahía, con instalaciones menores. A la vez, y como les dije, quería contarles un poquito del escenario, ¿no?, de la conservación en Brasil de los años 80, 90, 2000, porque todo eso nos trae a la situación que tenemos hoy, ¿no?, al grado de preparación que tenemos hoy en Brasil. Las redes de varamientos, entonces, en Brasil también se han iniciado, divididas por regiones en Brasil, siendo que han iniciado primero en el nordeste de Brasil, que es la Hedging Cali de mamíferos acuáticos del nordeste, ¿sí? Esa es la sigla. Y después vinieron, a lo largo de los años, vinieron en otras regiones de Brasil también, de acuerdo a la necesidad de ordenamiento de la costa y también de las exigencias de los órganos ambientales. Entonces, la Remazul, a ver, a ver, vuelve, vuelve, gracias, Mariana. La Remazul en la región sur, Remazi en la región sudeste, Remanor en la región norte, siendo que en el año 2011, entonces, se hizo una red única, que es la red de varamientos de mamíferos acuáticos de Brasil. Que es la Remazul que ustedes ven aquí. Mariana Braga, no verificado. Ahí, a grande pinta, olha esta fotografía. Voy a seguir, Mariana. Entonces, la Remazul también con el hecho y la necesidad de... Vuelve, vuelve, Mariana, vuelve. Con la necesidad de documentar los varamientos, la red inició a documentar e incluir todos sus datos en ese sistema de apoyo al monitoreo de mamíferos marinos, que es conocido como el CIMAM. Sí, que es un sistema electrónico en donde se hace el ingreso de la información de la red. A ver, puede ser el próximo. Y hablando un poquito del escenario, en Argentina, también a la vez de todo lo que estaba pasando en Brasil, en Argentina, nosotros tenemos la Fundación Mundo Marino, que se ha fundado en el año de 1987, también con el objetivo de hacer rehabilitación, educación e investigación con la fauna marina varada en las costas de la provincia de Buenos Aires. Sí, la Fundación Mundo Marino, también especializada en la rehabilitación de fauna afectada por derrames de petróleo, han iniciado sus actividades, y eso es algo que voy a mencionar también un poco más al final, han iniciado sus actividades porque habían pingüinos empetrolados en la costa bonaerense. Entonces, era muy común recibir esos animales y a lo largo de los años se fueron especializando. La Fundación Mundo Marino es mantenida por el Oceanario Mundo Marino porque veía esa necesidad de atender a los animales que aparecían varados en la costa y no tenían un lugar a donde ir. Entonces, se inició ese trabajo desde los años 80 y también es uno de los centros de rehabilitación más reconocidos en Sudamérica. Ahora sí, Mariana. Entonces, con el objetivo también de atender a los animales afectados por derrames de hidrocarburos, el IFAO, que es el International Fund for Animal Welfare, ha creado una red para el atendimiento de pingüinos entre Brasil y Argentina, habiendo atendido también algunas emergencias en Uruguay y en Chile también, pero se ha creado de alguna manera esa red de organizaciones que trabajaban con una gran cantidad de pingüinos con el objetivo de aumentar el número de animales rescatados y poder también estandarizar los protocolos de tratamiento y a la vez la documentación de los casos para darle más fuerza, ¿no?, a la problemática que enfrentaban los pingüinos en los años 2000, desde los años 90, en donde siempre en Argentina hubieron lo que se pueden decir manchas huérfanas, en donde habían un montón de animales contaminados con petróleo, con hidrocarburos, a lo largo de la costa, pero no necesariamente un responsable por el derrame de petróleo, ¿no? Entonces, muchas de esas organizaciones se han fundado, como les mencioné, que es el caso de la Fundación Mundo Marino, han empezado sus trabajos porque había muchos pingüinos empetrolados a lo largo de la costa. A ver, la próxima. Y entonces, el trabajo en red y mi objetivo de explicarles un poco de todo el trabajo que se hace con la rehabilitación de animales en red era para llegar a esta... Ya está. ...a esta diapositiva. ¿Puedes seguir, Val? I think I got muted. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, mi objetivo era llegar hasta esta diapositiva como para ilustrarles la importancia del trabajo en asociación, ¿no? Con otras organizaciones. Es importante trabajar en conjunto para que se puedan no solamente atender a las emergencias, pero sino hacer ese trabajo tan importante en anticipación a las emergencias. Es el trabajo de preparación para atender a las emergencias. A ver, la próxima. Vamos a hablar entonces un poquito sobre por qué rehabilitar animales empetrolados. y me gustaría preguntar también si alguien tiene alguna pregunta hasta ese punto o si no, yo sigo. A ver, voy a abrir para que alguien haga alguna pregunta y si quiere comentar algún proyecto de importancia en sus países que yo no lo haya mencionado y que lo quieran sugerir como... como parte de la historia, ¿no? de la rehabilitación de fauna marina en... en Sudamérica. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sigo, entonces. Entonces, vamos a hablar sobre el por qué, ¿no? de rehabilitar a la fauna empetrolada. Nosotros sí entendemos los porqués de rehabilitar a los animales que son afectados por actividades humanas y... pero por qué específicamente a la fauna empetrolada, ¿no? Entonces, hay diversas motivaciones para que hagamos ese tipo de trabajo y que en los días actuales haya tanta... hay mucha profesionalización, es un trabajo profesional en los días de hoy porque tiene su valor para la conservación cuando hablamos principalmente de derrames de petróleo que pasan en lugares que tienen especies amenazadas de extinción y está el hecho también cuando nosotros estamos trabajando con especies que no son amenazadas de extinción, estamos aprendiendo cómo trabajar con determinados grupos animales para también proteger especies similares que sean amenazadas de extinción en distintos... en distintas... oportunidades, ¿no? Como es el caso del pingüino africano en donde nosotros sí hacemos el trabajo con especies comunes pero en grandes derrames está la oportunidad de proteger especies amenazadas. Lo hacemos también debido a la necesidad de proveer bienestar a los animales que fueron afectados y eso estamos hablando de... sea rehabilitar a los individuos o si no, aliviar su sufrimiento. Los porqués de acuerdo con... con la ética, ¿no? Si nosotros somos consumidores, hacemos parte de una sociedad que es dependiente de determinadas commodities como es el petróleo, nosotros somos responsables también por actuar en el momento que nuestras actividades influyen con el medio ambiente. Entonces, el valor individual de los animales también es importante porque cada uno de esos individuos forma una población. Ya hablé de los efectos de los impactos. Es importante también para las relaciones públicas cuando tenemos un responsable por el derrame. También es necesario rehabilitar a los animales porque en el momento que aparecen individuos afectados en los medios de comunicación es algo muy impactante para el público y afecta la reputación de las empresas. Y, por último, pero no de ninguna manera menos importante, la legislación. Hay determinados países que sí tienen legislación específica para el atendimiento, la necesidad de preparación y atendimiento de los animales en derrames de petróleo. A ver, la próxima, Mariana. Entonces, de acuerdo a eso y a las necesidades de atendimiento, después del derrame del Golfo de México en 2010, la industria se ha reunido para poder crear guías de buenas prácticas y identificar 15 puntos críticos que ustedes ven en esa rueda de preparación que son todos los puntos necesarios para el atendimiento de una emergencia con derrames de petróleo. Entonces, esa figura es conocida como Tier Preparedness and Response Wheel y es el inicio de la creación de guías de buenas prácticas para cada uno de los temas que ustedes ven indicados ahí. ¿Sí? A ver, la próxima. Entonces, una más, a ver, Mariana. Ahí. cuando hablamos de la fauna podemos ver que la fauna es indicada como uno de esos elementos críticos para una respuesta. O sea, es parte de la buena práctica internacional incluir a la fauna como parte de la preparación y respuesta ante vertidos de petróleo. Entonces, es reconocido internacionalmente que es lo que debemos hacer. A ver. Gracias, Michael. Y hablando específicamente de legislación, en Brasil nosotros tenemos nuestro Plan de Acción, Plan Nacional de Acción de Emergencia para la Fauna Afectada por Petróleo que fue criado por IBAMA, que es nuestra autoridad ambiental y nuestro Plan Nacional es conocido como el PAI Fauna, Plan de Acción de Emergencia para la Fauna. Fue lanzado por primera vez en el 2016 y revisado en el 2018. Entonces, el PAI Fauna es conformado por tres grandes partes, que son las acciones del IBAMA durante un vertido de petróleo de significancia nacional, digamos, de acuerdo con el Plan de Contingencia Nacional también, y tiene su propia guía de buenas prácticas para el cuidado de la fauna con directrices de tiempo de respuesta, necesidades de permisos, entonces, el Manual de Buenas Prácticas involucra las acciones de manejo de animales en un vertido de petróleo. Y, por último, tenemos al Marein, que es una recopilación, digamos, de información crítica, tanto de medio ambiente, cuanto de la fauna, para poder atender a los vertidos de petróleo. Entonces, es un sistema abierto, público, basado en el GIS, que nosotros podemos acceder a determinadas áreas de la costa y también a las especies que ocurren en cada una de esas cuencas sedimentares y ver prioridad de atendimiento, sensibilidad de las playas y para los que no conocen es muy interesante poder acceder a la página y entender un poco más sobre qué es el Marein. Entonces, esas son las tres partes que conforman el plan de acción de fauna para Brasil. A ver la próxima. Entonces, de acuerdo a todos los desarrollos y las necesidades de legislación y solicitudes del órgano ambiental, en Brasil se ha creado el proyecto de monitoreo de playas de Petrobras y me gustaría también al final yo veo que está Bárbara Carpegiani y lo he visto también a Chiago Otto ahí en algún lugar que pueden seguramente hablar mucho más sobre ese proyecto que es único en el mundo, digamos, y que tienen es el resultado de solicitudes del órgano ambiental a las licencias ambientales de Petrobras. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto de monitoreo de playas? Es evaluar la interferencia de las actividades de producción y distribución de petróleo sobre la fauna marina a través del monitoreo diario de playas y atención veterinaria de animales vivos y muertos a lo largo de la distribución de cada uno de esos proyectos que están por toda la costa. A ver la próxima. Entonces, aquí yo puse solamente el tramo que es de la vacía de Santos en el sureste y sur de Brasil para demostrar que a lo largo de la costa en los puntos amarillos que ustedes ven, esa es la red de atendimiento veterinario de ese programa distribuido a lo largo de la costa en uno, dos, tres, cuatro estados de Brasil. Entonces, tienen ahí su red de atendimiento y que monitorean a las playas todos los días con el objetivo de recoger a los animales vivos y muertos y llevar para tratamiento en sus bases de atendimiento. Cada una de las bases con puntos amarillos tienen también capacidades para poder atender a vertidos de petróleo localmente. Entonces, sus instalaciones están preparadas y aprobadas por el IBAMA para poder atender a vertidos de petróleo. Y toda la información que se recoge durante los monitoreos es incluida en ese sistema de información de monitoreo de la biota acuática que tiene un acceso público y un acceso que es solamente para los participantes del programa para que incluyan sus informaciones y pueden acceder a partir del simba.petrobras.com.br Y hablando específicamente sobre el ciclo de la preparación nosotros hemos hablado sobre las instalaciones sobre la historia y hablando específicamente de las emergencias a mí me gusta poner el ciclo de preparación ese ciclo de preparación que es básico para los que trabajan con planificación y preparación principalmente para los derrames de petróleo es un gráfico general para diversos tipos de planificación pero es muy simple y muy visual que indica las necesidades en preparación para las emergencias en donde nosotros vamos a estudiar y escribir nuestro plan vamos a hacer nuestra reserva de equipos y de materiales vamos a entrenar para poder usar esos equipos para implementar el plan y a través de ejercicios simulacros es que vamos a hacer la evaluación y corrección de ese plan y empezar el ciclo todo otra vez entonces cómo desarrollar sí sí puede pasar puede pasar cómo es que vamos a desarrollar las organizaciones locales teniendo ese ciclo de preparación en la cabeza la verdad es que yo les puse esa foto porque es es un es una jornada es un viaje no es algo que empieza de un día para el otro y por eso era tan importante contarles la historia cuáles son los desarrollos que tuvimos a lo largo de los años porque es un crecimiento y un desenvolvimiento a partir de de un punto cero en realidad de la nada empezamos a a construir y a a a crear no las las organizaciones locales a ver la próxima entonces me gustaría comentarles un poco sobre tres casos específicos para que después podamos llegar a las conclusiones no entonces un caso que que me gusta mucho es hablar sobre las islas malvinas y el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años con falklands conservation que es la organización local que cuida de la conservación digamos así de la fauna en en las islas no entonces el falklands conservation en conjunto con el gobierno han creado un plan nacional de contingencia específicamente para la fauna en petrolada considerando sus riesgos de derrames que que tienen que vienen principalmente por el tránsito de embarcaciones a las islas o alrededor de las islas no sus riesgos están por embarcaciones pesqueras y también embarcaciones de turismo siendo que a la vez desde el 2015 hubo interés de empresas para iniciar la explotación petrolera en las islas entonces ese fue también un primer paso para que ellos empezaran a prepararse para un derrame en las islas el falklands conservation entonces tienen su equipo local de profesionales que son biólogos principalmente y tienen un centro de rehabilitación que a la vez trabaja con los veterinarios de fauna doméstica que atienden que son del gobierno y a la vez también pueden atender a los animales en caso de necesidades las acciones que nosotros hicimos ops no no vuelve vuelve las acciones que nosotros hicimos desde el año 2015 para poder iniciar esa preparación conjunta fue en el 2015 nosotros hicimos una evaluación local con ellos y un entrenamiento específico sobre la gestión y la rehabilitación de fauna en vertidos de petróleo en el 2018 otra vez hicimos un taller y un ejercicio simulacro en conjunto con la marina y el gobierno y también otros entes locales con la identificación de instalaciones de oportunidad y el trabajo también en el centro de rehabilitación de Falklands Conservation 2019 otra vez un taller y visita a su centro de rehabilitación para mejorías y siempre sugerencias de cómo podrían hacer las cosas bien y en el 2022 otro entrenamiento remoto con International Bird Rescue o sea nosotros mantenemos contacto con ese grupo periódico siempre que tienen dudas nos escriben nos contactan y así es como hemos desarrollado una relación importante con los órganos de conservación de la isla y nosotros estamos a la disposición para ayudar en caso de necesidad a ver la próxima el caso de Argentina entonces en Argentina también ustedes han visto que hay organizaciones que trabajan localmente y son especializadas en el atendimiento de fauna marina en petrolada como es el caso de la Fundación Mundo Marino la Fundación Aquarium la Fundación de Maikén también y tienen un histórico de eventos con pingüinos empetrolados desde los años 80 90 hasta los años 2000 pero a la vez no tienen su plan de contingencia específico para poder atender a animales en el caso de una contingencia si tienen un plan para atendimiento masivo de pingüinos pero es un plan que fue hecho de manera particular por organizaciones interesadas y no tiene como puedo decir participación del gobierno entonces particular hay interés a partir del interés de la industria en organizar eventos para poder auxiliar la planificación nosotros en el año del 2024 mismo este año fue hicimos un taller para YPF y Equinor con OSRL a invitación de OSRL hemos trabajado en en ese taller que ustedes pueden ver en la foto en donde tuvo el objetivo de traer a a todos los interesados para poder trabajar en conjunto y desarrollar las necesidades de de preparación para vertidos de petróleo entonces tuvimos ahí organizaciones locales que trabajan con la rehabilitación de animales pero a la vez con el gobierno y la industria todos en una sola sala y ese grupo tiene el objetivo de seguir trabajando para poder mejorar lo que es la preparación para derrames en Argentina a ver la próxima y el tercer caso que me gustaría comentarles es el caso de Perú que nosotros estuvimos súper involucrados desde el desde el momento en el que hubo un derrame de petróleo en el enero de 2022 en donde una organización local que ahí está el Beto que lo había visto en línea que es del proyecto Golondrina de la Tempestad de Collar nos han llamado para poder auxiliarlos en la respuesta a ese derrame de petróleo que pasó en el 2022 siendo que desde ese momento nosotros estamos trabajando en el Perú para desarrollar ahí en la necesidad de preparación para vertidos de petróleo entonces en el Perú inexiste un plan nacional de contingencia específico para la fauna en derrames de hidrocarburo y en el momento que hubo el derrame hubo una gran demanda de las autoridades por respuesta a la fauna afectada y en ese momento por más que hubiera la la demanda de las autoridades al principio había era inexistente las directrices y la disponibilidad de centros de rehabilitación para poder atender a los animales en ese en ese caso entonces nosotros hemos respondido y a la vez nosotros también podemos percibir que la autoridad está haciendo un movimiento para poder implementar medidas de preparación el derrame ha ocurrido en el enero de 22 y en octubre del 22 la autoridad ambiental ha sacado una guía para el manejo de fauna ante derrames de hidrocarburo y a la vez nosotros también nos establecemos IUCAS establece localmente para poder atender a la planificación de acuerdo a las necesidades sea de gobierno o mismo de las empresas y hemos participado también recientemente en un en un evento organizado por una universidad en donde la academia se organizó para poder auxiliar con la creación de un espacio de discusión para hablar específicamente de derrames de petróleo entonces otra vez para mostrarles como muchas veces es necesario tener un evento que sea catalista de de diversas acciones para que exista no la la el desarrollo de una organización local a ver la próxima entonces para concluir y abrir un poco la discusión para todos quería discutir un poquito con ustedes de cómo desarrollar organizaciones locales a partir de los ejemplos que yo les mencioné pero son son algunos ejemplos que nosotros tenemos aquí localmente en sudamérica pero que más o menos si nosotros miramos a los estados unidos a europa también son ejemplos similares en donde nosotros muchas veces tenemos un derrame si y yo puse como pregunta será que se necesita un derrame para que se pueda iniciar a las cosas y en diversas ocasiones y eso alrededor del mundo no solamente en sudamérica ese fue el caso en donde se tuvo un derrame y de ahí se formaron coaliciones de conservación se formaron grupos locales a partir de la experiencia también se pudo desarrollar y implementar las necesidades de planificación otra cosa que creo que es importante mencionar es que organizaciones que tienen experiencia en el atendimiento de la fauna ante vertidos de petróleo pueden guiar organizaciones locales con programas presenciales y remotos también como es el caso que yo les mostré tanto de Perú cuanto de las Islas Malvinas creo que son ejemplos interesantes para poder pensar en ese tópico otra cosa que es importante estando a distancia o no es identificar organizaciones locales interesadas en avanzar con la planificación para la fauna o sea es necesario tener sea de gobierno sea alguna organización de conservación pero es necesario tener un local champion alguien que va iniciar que va apretar para que las cosas realmente se desarrollen y se necesita una persona una yo he visto ejemplos en donde una persona ha hecho cosas increíbles para poder desarrollar la respuesta de fauna promover talleres para la creación de redes locales eso es otro ejemplo también como lo hicimos en Argentina como se ha hecho en muchas otras partes también y otra cosa que es súper importante de reconocer es la necesidad de integración de la industria es necesario revisar sus planes de contingencia para integrar a la fauna el capítulo de fauna en los planes de contingencia es necesario incluir a los especialistas en la gestión de fauna en los ejercicios simulacros eso es otra cosa también crítica para poder promover la preparación promover entrenamientos específicos para el manejo y la rehabilitación de la fauna empetrolada pero a la vez considerar que no es lo mismo hacer la gestión de una emergencia que hacer el rescate de fauna y de fauna marina o sea grupos que trabajan con rehabilitación de fauna marina no necesariamente no necesariamente tienen la capacidad de hacer la gestión de la emergencia son dos cosas diferentes y eso es lo que me gustaría también que consideraran y a la vez me gustaría decir que no hay que esperar a la solicitud de las autoridades ni tampoco un derrame de petróleo para iniciar la planificación específica para la fauna pues pues y ahí yo puse la sigla del ESG que nos trae la necesidad de tener buenas prácticas en la gobernanza ambiental entonces la planificación para la fauna es una buena práctica para la buena gobernanza ambiental y creo que eso me gustaría abrir para que ustedes hagan preguntas para que hagan colocaciones y cuenten un poco de las historias están para que yo no me quede hablando sola a ver Barbara Carpegiani que nos cuentes un poco del PMP a ver buenos días hola Bárbara buenos días gracias por llamarme pero yo no sé si voy a hablar español muy bien vas a hablar portuñol funciona muy bien no Mariana portuñol funciona si bien lo que podría decir sobre PMP proyecto de monitoramiento de playa es que empezó en 2015 casi ya tenemos nueve años de monitoramiento y que para hacerlo funcionar bien fueron construidas y son mantidas hasta hoy todo el día todo el tiempo todos los años muchas instalaciones para hacer el trato de aves tortugas mamíferos sean cetáceos penípedes que son encontrados desde río de janeiro hasta laguna en santa catarina son muchos mil kilómetros de costa y após ser tratados son devolvidos a la naturaleza algunas de estas instalaciones son aptas a tratar los animales oleados y de esta forma de esta manera son parte de nuestro plan de protección a fauna en envasamiento de óleo son esta parte de brasil es una de las más importantes en la producción de petróleo de brasil así que tenemos que tener por obligación por exigencia del órgano ambiental un plano de protección a fauna con personas y recursos de prontidón prontidón no sé cómo se dice disponibles todos los días pensamos que estamos bien preparados estamos haciendo ejercicios todos los años muchos de estos ejercicios son tabletop pero siempre que podemos hacemos ejercicios de campo también lo vamos a hacer en dos semanas en nordeste de brasil compartir con la participación de ayuka un ejercicio de fauna en campo pienso que esto gracias lo importante creo que es mencionar que en todos los ejercicios simulacros Petrobras sí incluye a la fauna como parte integrante del ejercicio creo que eso es súper importante y me gustaría felicitarte Bárbara porque es un programa increíble muchas gracias creo que hay una pregunta Mariana sí pero elmer puede hablar sí por favor elmer sí siempre un placer escucharla y siempre se aprende este año yo tuve la a veces bueno la desgracia pero la desgracia porque pudimos ayudar a dos derrames bastante intensos en una argentina y uno en trinidad y y yo considero que la la industria todavía de de pushing the luck todavía están esperando que pase lo que usted dijo en sus conclusiones esperando que venga que pase algo para entonces ser reactivo en ser proactivo y nosotros inmediatamente que atendemos una respuesta introducimos la posibilidad de wildlife de la vida silvestre que tenemos ayuda pero muchos de ellos se 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 rezagan como se dice se demoran hasta que no lo ven de frente este allá en argentina el derrame fue en un parque un parque una reserva y hicieron fueron bien creativos para mantener los aves no pájaros los aves eso lo aprendí en Perú que se dice aves mantener las aves fuera de la curiosidad al aceite que ellos son muy curiosos y le gusta tirarse al aceite y fueron bastante creativos y tengo bastante fotos de eso que puedo compartir con ustedes que hicieron ellos para mantenerlo fuera que no era lo no es lo tradicional pero fue muy muy creativo y además la universidad exigió cámaras para ver qué pasaba de noche si era porque no había evidencia de ver el ave volando manchada y era bien difícil y era una isla que había que navegar todos los días la universidad exigió el gobierno exigió cámaras y la universidad le dio el apoyo a la petrolera esa iniciativa de poner cámaras para ver qué estaba pasando durante el día ya que solamente estábamos ahí una o dos horas por cuestión de mareas la manera era muy alta y muy baja y era muy peligroso para en ambos lados teníamos que hacer unos timings o nunca teníamos la la oportunidad de ver qué es lo que estaba pasando me estoy tardando en explicar para que tengan un background pero en los dos derrames que yo fui este tuvieron suerte yo le llamo suerte a las petroleras pero yo creo que tenemos que empezar a nosotros de operaciones tenemos que empezar a llenar la cajita esa de wildlife en operaciones que sea una persona es como usted dijo yo creo que esa persona puede tener un impacto inmenso a nivel de el 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 respeto a la fauna la reputación de la compañía el gobierno todo todo un impacto inmenso que puede tener ese experto que a nosotros no hacían preguntas íbamos a la guía y no es lo mismo ir a la guía que tener una persona que que lo que ha visto todo es como yo tengo mucha mucha experiencia de campo que es la más la más que uso porque la guía no me no me no me ayuda me da una base pero mi experiencia de campo es la más es la porque lo he visto lo he hecho he pasado dolor de cabeza lo he mejorado y eso no está escrito en ningún lado so my long story short es eso que debemos de de empezar a a más conciencia a más talleres como usted hicieron en argentina a buscar cómo nosotros podemos hacer más talleres por invitar mucho a las petroleras porque a veces que quieren ahorrar dinero básicamente y no saben que que ahorrar ahorrar cien mil dólares le puede costar un millón el el después si no si no son proactivos eso es lo que quería compartir valeria y perdona que cogí mucho tiempo no no muchas gracias elmer creo que es súper importante hiciste comentarios que son muy pertinentes no y yo creo que más que que considerar yo creo que si se planifica con anticipación como mencionas están muchísimas posibilidades y es incluir en el budget para el no sé 20 25 20 26 no sé para el futuro que muchas veces es un poco esa dificultad que las las empresas tienen de planificar no entonces incluir en el budget con anticipación para poder empezar algo y como dices tener esa un punto un punto focal para su especialista para poder hacer las preguntas es algo súper importante es queda es mucho mejor que tratar de inventar algo en el momento en donde no necesariamente es mejor la mejor solución no gracias entonces si te agradezco vale tenemos una en chat es de Alejandro Vázquez una consulta en un evento con derrame de hidrocarburo quien debe ser el responsable para la atención de la falna y quien decide que falna capturar como atenderlos que tratamiento aplicar en que momento liberarlos entonces Alejandro muchas gracias por tu pregunta creo que es es interesante ver tu pregunta pues es justamente creo que el comentario que hizo Elmer en donde si uno tiene un un plan de protección a la fauna la persona que es en realidad no es una persona pero si no una organización responsable por hacer la atención a la fauna es en Brasil como yo les mencioné el ejemplo junto del permiso de operación de la empresa el IBAMA el IBAMA exige que esté el el grupo o la organización que va a hacer el atendimiento a la fauna y desde la planificación en cuando antes de empezar las operaciones ese ese grupo responsable puede ser una empresa de consultoría especializada pero sí que tenga gente con experiencia para poder hacer la gestión de esa emergencia desde la sala de crisis y de ahí de la sala de crisis es donde salen todas las decisiones de quién es el responsable quién es que decide qué fauna capturar cómo atenderlos cuál es la instalación que se va a armar para esa emergencia o en el caso si existe algún centro de rehabilitación local para atender a esos animales todo eso puede puede no debe ser hecho en anticipación toda la planificación de entender cuáles son las necesidades en el caso de una emergencia viene en el plan básicamente y esa pregunta tuvo dos partes y la primera parte quién debe ser responsable para la atención de la fauna y eso es bien simple es el que derrama responsable de la respuesta que es el que derrama o si es un misterio que no tiene un dueño es el gobierno entonces los expertos son los que saben las prioridades y que tiene más posibilidades de sobrevivir así por un triage que ustedes dicen como que ustedes lo ponen por prioridad pero la primera pregunta es la más sencilla que la puedo contestar yo que es el responsable en el caso lo llamamos RP Responsible Party pero si no es el gobierno no hay más nadie sí en el caso que exista sí ¿alguna pregunta más? ¿alguien que quiera hacer algún comentario contar algo lo veo lo veo Hernán ahí te veo Hernán la he visto a Eloisa también por ahí hola Valeria perdón estoy un poco desconectado porque tení un par de reuniones pero vi la presentación muchas gracias un comentario que hiciste sobre Argentina así que bueno saludos de acá Argentina hay mucha gente conocida y querida así que cariño grande y felicitaciones por la pongo un poco la cámara si me ven felicitaciones por la presentación gracias Ayuca gracias la verdad buenísimo en Argentina hicimos un montón de cosas se enfrió un poco hay muchos cambios políticos cambios en la compañía lo que hicimos allá por marzo arrancó bien pero hasta un poco se enfrió un poquito pero con el apoyo de ustedes vamos a hacer con esa fuerza para empezar a tener nuestro propio plan de contingencia nacional que sea orientado a la fauna que hoy no lo tenemos y un poco la idea de ese workshop que hicimos en Argentina es involucrar a todos industria autoridades para ir con esa mirada y tratar de replicar un poquito lo que están haciendo en Brasil y en otras partes del mundo así que saludos enorme y felicitaciones gracias Hernán gracias me gustaría hacer un comentario que me parece importante los países de América del Sur trabajaran en conjunto en cooperación yo pienso que tenemos mucho a contribuir unos a los otros tenemos realidades parecidas y por veces un derrame impacta más de un país o especies que viven y son migratorias y viven más de un país entonces si es posible yo solicitaría la organización de un evento reuniendo los emprendedores los respondedores los gobiernos de los países para discutir este tema que interesa tantos y que podemos juntos evoluir así como hacen los europeos que podemos aprender con ellos y hacer algo parecido gracias 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 bárbara sí súper súper buena colocación vamos a trabajar para eso bárbara estamos juntos gracias por la presentación valera gracias a todos gracias Gracias.